Hey que tal bonos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Ghost a Tier 2 Así que si quieres ver el desempeño de este personaje en Tier 2, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Vamos a comenzar con Ghost Tier 1 y enviarle nuevamente un saludo a Rodrigo Muchas gracias brother por prestarnos tu cuenta Porque pues, para los que no saben, esta es la misma cuenta en la que usamos la review de Ghost sin y con uniforme Y tenía creo que el equipo en 15, en 16, más o menos Ahorita ya pues lo vamos a probar en Tier 2, todo ricolino, chimpirimpillo Y solamente nos vamos a limitar a grabar todas las pruebas con el uniforme Para hacer el video más dinámico y más rápido Y dicho eso, comentarles que Ghost se me hace buen personaje, bueno, buena villana Pero, si hay que compararlos, me gusta más, o en la entrada de esta actualización, me gustó más la otra avispa Pero, no le quita mucho mérito porque Ghost es villana y es de velocidad Y hay menos velocistas buenos, entonces Ghost sin duda es buena elección si quieres comprar algún personaje Y pues comprarle el uniforme pues siempre va a mejorarla No tanto como hay otros uniformes que mejoran más, pero la va a mejorar de cierta manera Vamos a ver cuánto tiempo hizo, recuerden que está en Tier 1, 50 segundos Bueno, es lenta, tiene la habilidad 5, es bastante lenta Pero de ahí en fuera pues hace buen daño Y bueno, ya estamos de regreso, misión de Tormenta Tier 2 Vamos a ver en cuánto tiempo logra ganarle La verdad no me acuerdo si las primeras reviews que grabé de este personaje se logró pasar esta misión en Tier 1 Creo que sí, la verdad no recuerdo mucho Pero bueno, vamos a ver qué tanto cambia Recuerden que aquí ya tenemos al equipo en 20 No sé qué otras cosas habrán cambiado Ya será que vea los otros videos Y vea qué comparativo, qué mejora le ha hecho a Ghost Pero de momento yo la veo bien Me gusta, es un personaje bastante ágil Se los comenté en el otro video Hace buen daño Lastimosamente no se recupera Solamente tenemos un escudo de protección de impactos Con la habilidad número 5 Ah, y tenemos Invencible también por lo que estoy viendo Ya no me acordaba Y con la habilidad número 3 nos podemos mover y atraemos o tiramos bolas, ¿no? Algo así Si tiramos esas bolas y las movemos con los enemigos Entonces pues tenemos de cierta manera buenas habilidades con iframe Por ejemplo la habilidad número 5 esquiva muchísimo La habilidad número 3 tiene iframe La habilidad número 2 tiene iframe La habilidad número 4 tiene pero más tardada O fue la número 1 Creo que nomás la número 4 no tiene iframe Entonces para protegerse es muy buen personaje Dos horas después De vida vamos muy bien Les digo que se protege con Creo que todas menos la 4 Entonces Me gusta, me gusta, me gusta Esta ghost está hecha para aguantar golpes Porque tenemos obelisco de Invencible Yo le hubiera puesto un obelisco de aumento de daño Pero bueno Rodrigo le dejó el de Invencible Ahora si también Tú tienes a tu ghost Déjame en los comentarios Cómo la tienes equipada tú Y para qué la usas tú Porque también eso es muy bueno saberlo Y creo que para los que jueguen conquista Ghost va a ser muy buena aliada Porque esquiva muchísimo Hace buen daño Es rápida Entonces puede valer la pena Para los que les guste jugar conquista Yo la verdad casi no me meto a esos terrenos Pero jugar conquista Porque vean todos los potenciadores Que le ponemos al enemigo Le bajamos la defensa La aturdimos Lo hacemos lenta Le bajamos la fuerza No, 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 no Un desastre Un desastre Tenemos control mental también No me acuerdo con qué habilidad es Creo que es con la 5 Tenemos control mental durante el enemigo Entonces esto está increíble Y pues ahí va Ahí va Poco a poquito Poco a poquito Pero sí le está haciendo bastante daño A Spider-Man y al Hombre de Hormiga Perdón Son 5 3 Sí, son 5 personajes en Tier 3 Todos ya tenemos review en el canal Por si quieres ir a ver Mi opinión Y pues es una review ¿Sabes? No es lo mismo jugar con él todo el tiempo Hacer un video de media hora Entonces Es para que te des una leve idea De lo que puede ser ese personaje Y lo que pensamos nosotros Porque también pueden leer Los comentarios del chat Y... También ya tenemos Todas las reviews De los trajes de Infinity War Y tenemos todas las reviews De los personajes Y los trajes de Unman and the Wasp Por si quieres ir a ver Cualquiera de los nuevos Pues ya que sepas Que están en el canal Y dicho eso Se pasa tormenta Literalmente Está nueva La habrán bajado Apenas casi un cuarto de vida Entonces está bastante bien El desempeño de Ghost Me gusta Si pudiera Me la compraría Pero pues estoy a dieta Y también comentarles Que muchos Uy Que muchos me dejaron Que el liderazgo es bueno Pero para cierto tipo De compañeros Y eso es muy cierto Se me olvidó mencionarles Que te da el 50% de ataque A todos los amigos O compañeros Electrónicos A una madre así Que es clase máquina O tienen algo de máquina Por ejemplo Este liderazgo Le sirve a Iron Man Le sirve a ella misma Le sirve a Ultron Al otro Ultron A personajes tipo máquina Creo que a Visión Inclusive también le puede servir Entonces Ha llegado el momento De probarla Contra Thanos Infunuti Y pues vamos a ver Yo no me acuerdo Ni siquiera Que habilidades teníamos Por aquí Quiero ver Con que habilidades Teníamos control mental Porque según yo Si teníamos control mental Puede ser que me esté Equivocando de personaje Pero lo dudo bastante Y pues bueno Ya saben que Thanos Es la deidad Más peligrosa De los jefes mundiales De momento ya no Porque ya salieron Los ultimate Pero O los definitivos Como le quieras decir Pero Antes era La mayor amenaza Enfrentarte Contra Thanos Infunuti Y pues bueno Lo tenemos aquí Listo 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 Cara de pillo Para darle duro Al almendruco Y pues dicho eso Ya no más Pues vean Ya casi le llegamos A la mitad de la vida Recuerden que es un 6 estrellas Normalón Tiene muy buen liderazgo Eso sí Pero de ahí en fuera No nos recuperamos Tenemos varias habilidades Con iframe Para esquivarle los golpes Lo cual De cierta manera O de mucha manera Es mucha ventaja La verdad Porque no hay manera De que te puedan pegar Mientras estás usando Las habilidades Con los iframe Entonces GG Fantasma GG Bien jugado hermano O bueno hermana Y que bueno Que le pusieron esto Porque en la película Pues realmente Traspasa las paredes Entonces En realidad Que bien que le pusieron esto Y pues bueno Le puse el equipo Al hombre hormiga Y a la avispa Como pueden ver Como en la película Y pues Sí A avispa me cura Las mermas Entonces por eso ven Que no me aturden Ni me queman Ni me envenenan Ni nada Entonces De cierta manera Si es algo de ventaja Pero pues bueno Me acordé ya que me había metido Aquí a la partida Entonces Una disculpa Para todos aquellos Que se fueran a enojar No importa que se enojen Me la suda Y pues bueno A ver Según yo tenía Control mental Igual Ya estoy Me estoy viniendo arriba De tantos personajes Que he utilizado Y que he probado Y que les he hecho review Y que pues aparte Tengo en la cuenta Pero De todas formas Me gusta Me gusta Me gusta Es un personaje Que se siente bastante ágil Un 6 estrellas Tenemos un equipo Normalón Me sirve más En plan Porque me cura De las cosas enemigas Los aturdimientos Y todo eso Pero de ahí en fuera Ya creo que es la penúltima fase De Thanos infinito Y la verdad Mis respetos Mis respetos La verdad Ghost Está chido Es un personaje bastante bueno Muy fácil de usar Aguanta más o menos Los golpes Eso sí Pero es muy fácil de usar Demasiado fácil Diría yo Y hace muy buen daño Aparte de que Ella solita se potencia Con su liderazgo Entonces pues eso es otro plus Y pues de ahí en fuera Literalmente puede Contra Thanos infinito Puede Puede Yo creo que Si me empiezo a bloquear Un poco más Si me logran matar Pero de ahí en fuera Hace muy buen daño Se cura Se protege bastante bien Porque no se cura Perdón Última fase De Thanos infinito Tenemos 2 minutos 8 Vamos a ver A los 2 minutos En donde nos quedamos Esta habilidad de Thanos Normalmente es la que me mata a mi Pero bueno Se la esquivamos 2 minutos Perfecto 96 mil de vida Vamos a ver si Con Tier 2 En 2 minutos En donde estamos Me parece Buen 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 momento Para pararle Porque si yo le sigo Posiblemente me lo pasara Quedándome como 30 segundos Pero Vamos a ver Cuanto gana en Tier 2 Y pues bueno Ha llegado el momento De enseñarles la cuenta De Rodrigo Para todos aquellos Que tengan dudas Pues bueno Aquí tienen sus cromos Cromos muy buenos La verdad Tienen los efectos De los cromos Muy bien Muy bien Muy bien Todos contentos Todos perfectos Vamos a ver el equipo Veamos como está Equipada Ghost Tiene los detalles Aquí Casi toda la recarga La verdad Se siente recarga Muy rápido Todo el daño crítico Lo cual es increíble Tenemos 15 mil De ataque de energía También bastante buenos Bastante frescos No se cuantos No se cuantos No se cuantos vaya a ganar En Tier 2 Pero estan bastante frescos Tenemos el equipo El más 20 Tenemos recarga Con daño crítico Y ataque de energía Es lo unicos De Uru Que tenemos Tenemos las habilidades El más 4 Y el más 5 Tenemos el liderazgo Que es aliados Tecnocientíficos Que los tecnocientíficos Son estos que tienen aquí Máquina Máquina en el equipo Esos son los tecnocientíficos Para aquellos Que querían saberlo La habilidad número 1 Da aturdimiento La habilidad número 2 Da Reducción de defensas Y conmoción Ah, era conmoción No Daño No Cosa mental Esta Reducción de todas las defensas Y conmoción También Eliminar efectos Protege dos impactos No, creo que no teníamos Control mental No Da miedo No control mental Ahí se me fue a mi Tenemos la pasiva Que es 100% de probabilidad De ser inmuno Del daño físico Por 2 segundos La verdad Me hubiera gustado Que fuera por más tiempo Tenemos ojo de halcón Isos buenos Yo le pondría aquí Turbo No Le pondría Hull cabreado Porque es ataque de energía Le pondría Hull cabreado Y aquí yo le pondría Un obelisco Con Aumento de daño En vez de invencible Tenemos el uniforme normal Entonces también Eso es un plus Ahora sí Ha llegado el momento De desarrollar A Ghost Así que Bienvenida señorita Aquí al canal La tenemos Gana 5000 De ataque de energía Oye gana un chingo O sea What the fuck Gana un chingo de ataque Puede ser Bastante chetado Este tier 2 Ojo Tecnología fantasmal Es nuestro tier 2 Que te gana Se aplica a todos los aliados 20% De ataque de energía Bueno 20% es mucho Yo creo que por eso Gana tanto de ataque de energía Porque O sea Es 20 mucho Lástima que no ganen Nada más Como El daño de la habilidad Aumenta O algo así Nomás Pum Te damos ataque de energía Y para tu casa Dormir feliz Y bueno Ya estamos aquí Ghost tier 2 Vamos a ver en cuanto tiempo Logra pasarse esta misión Y la verdad Del tier 2 de Ghost Me recuerda al efecto Que nos da Fawces Que también nos potencia Todo el equipo Por tener el uniforme De Fawces negras De Infinity War Entonces Está bien Está bien O sea Digo No es algo Que me hubiera encantado Me hubiera encantado más Que le dieran Esquiva Por ejemplo Esquiva casi siempre Viene muy bien De hecho Siempre viene bien Viene mejor que Hacerte invencible O sacar defensas La esquiva Y Pues ya Nomás gano Ataque de energía Gana mucho Ataque de energía Pero pues es lo único Que en si nos ofrece Ghost Ahora Te sirve de potencia Porque te da Todo el equipo Ahora imagínate Te pones a Ghost En Tier 2 Y le pones a Iron Man Y le pones a Coulson Cagadero de daño Que debes ocasionar Con ese equipo De hecho Estaría pensando En comprarla Solamente para poder Potenciar a mi Iron Man Que está todo nerfeado Wey Pinching in Madverse Pasa de verga 40 segundos Creo que hizo el mismo tiempo El daño es el mismo Digo El daño Gana el daño Pero el tiempo De la recarga De habilidad Es lo mismo Se tarda lo mismo Bueno En donde vamos a notar La diferencia Es en la misión De Tormenta Y bueno Ya estamos de vuelta Misión de Tormenta Tier 2 Con Fantasma Tier 2 Vamos a ver Que tanta diferencia Pues bueno Ya están viendo Ahorita si los matan De un golpe Cuando antes Tardaba como medio siglo Queriendose pasar A los primeros enemigos Entonces si El tier 2 Evidentemente le da Mucho poder Ya era de esperarse Porque pues el tier 2 Ya compite en su misma Categoría Y pues ya revienta Ya revienta A esos enemigos Ahora El personaje De habilidades muy lentes Sobre todo La habilidad número 5 Tarda muchísimo Pero Vean Nada más Con la velocidad Con la que se limpian Los pisos Porque les digo Esta bola negra O creo que este Escudo de Escudo verde Le hace daño A los enemigos Vean Les baja las defensas O sea Le baja dos veces Las defensas Entonces los deja Super inmunes Al daño Entonces esta Yo digo que para conquista Debe de reventar Si se tiene bien equipada Porque el juego automático Es una cochinada De hecho le ganó La misión de Reina Bastante bien Bastante bien Me está gustando la voz La verdad Las cosas como son Y me está terminando De gustar Por el tema De lo que gana En su tier 2 La verdad es que Es una maravilla Para potenciar A Iron Man Yo creo que ese tier 2 Está potenciado Para Pensado para Iron Man Porque otro personaje De maquina Que sea muy bueno Puede ser maquina De guerra Pero en si Mejora más Iron Man Entonces yo creo que Le podría venir mejor Este tier 2 Y este personaje Para potenciar A Iron Man Ojo Que lo mato No quiero matarlo Porque le quiero sacar Las recompensas Pero Reventó Reventó Al jefe mundial Y pues bueno Ahora si Última prueba Ghost tier 2 Contratando Sin finito Vamos a ver Si mínimo Llegamos a los 2 minutos No deberíamos Deberíamos De matarlo Más rápido Pero pues vamos a ver Recuerden que es el mismo equipo Entonces no hay aquí De que Ay dragón Hiciste trampa No 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 Este es el mismo equipo Y lo cual Nos va a Permitir Ver realmente La ganancia Que tiene este personaje Y pues la verdad Que mal les puedo decir De ella La verdad Hace muy buen daño Se protege Bastante bien Lástima 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 Que no se recupere Si es lo único Que no me gustó Que no se recuperara Ghost Pero pues bueno Es que ni siquiera En la película Se recuperara Entonces no tenía Mucho sentido Que se fuera a recuperar En el juego Pero la verdad Está rifada Está rifada Si me gustó Ghost Si la recomiendo Y más que nada Si quieres potenciar En teoría Por lo que dice El tier 2 Deberías de potenciarlos Muchísimo Entonces Pues será Será que Rodrigo nos cuente Que onda Si lo ha potenciado Lo ha usado Para potenciar A alguien O no Pero De momento De lo que estoy leyendo Me parece Que Que debería de servirnos Para potenciar Además de que Ya por Por si sola Es buena Hace muy buen daño Pues vean Ya casi estamos A la mitad De Thanos Infinito Ha pasado apenas Un minuto Entonces Estamos bien Estamos bien De sangre También vamos Bastante bien De hecho Vamos mucho mejor Que en tier 1 Y tenemos el mismo equipo O sea que La misma probabilidad De que Avispa Nos salvara De todo La quemada Y el veneno Y todo Es la misma probabilidad Que tenemos En este momento Entonces Pues si Que más Que más Ya vamos a matarlo O sea Ya vamos en la penúltima fase De Thanos Estamos muy bien Y les digo Que es muy ágil Esta heroína Digo Esta villana Es agilísima Es muy rápida Lo cual La verdad Agradezco Que sea así De rápida Porque Entre más rápida Sea Pues No sé Como que siento Que el gameplay Se ve más fluido Y es como que Más entretenido Porque hay personajes Que son muy lentos Hasta para correr Y siento yo Que se vuelve Como un gameplay Tedioso Y pues no Con este Pum pam pum Le pegas Le pegas rico Le pegas sabroso Le pegas rico 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 Y pues chido Chido Amiguito Para tu casa Con un sombrerito No más que La habilidad esa Que le pega al piso La verdad Es que es un chingo De daño Y si te alocas Y te acercas Como más cerca yo Pues te hace mucho daño Es lo único Es lo único De Thanos infinito Esa habilidad Hace muchísimo daño Y la verdad Es una grosería Pero De ahí en fuera Vamos bastante Frescos Corre Corre No puede ser Corre Creí que me iba a morir En ese momento En ese momento Dragón sintió El verdadero terror Ostras La puta madre Uy Eso fue más terrorífico Que hace rato Eso si me dio más terror Que hace rato Ojo Ojo Se viene Se viene Ahí estamos Viviendo el límite Claro que si Dos minutos Veintitrés Le ganamos Cuando en dos minutos Nos quedaba un cuarto de vida Bastante bien Bastante Bien Y pues bueno Espero que esta review Les haya gustado Si es así Por favor Recuerden dejar su like Si llegaste hasta acá En el video Y aún no estás suscrito Pues la verdad Yo no sé Que estás esperando Amigo Para que te suscribas Y te unas A esta gran Familia maravillosa Dragonil Drugunil Dragonil Y pues bueno De verdad Agradecerte a ti Por ver el video Hasta esta parte Y vamos a dejar Una palabra secreta Totalmente diferente Vamos a dejar Una palabra Que va a ser Muy secreta Y dejen Secreto Si así soy de original Dejen secreto En los comentarios Y sabré que llegaron Hasta acá Y se los agradezco De verdad Recuerden que tienen Mis redes sociales En la descripción Por si gustan Seguirme En donde soy más activo Es por Instagram Y por Facebook Y pues tienen El grupo de dragoncitos Por si pueden unir Tienen dos videos Tienen dos videos En pantalla Pueden ir a ver Cualquiera de los dos Que se que les va a encantar Y dicho eso Tienen en la descripción Un código de descuento Para ir a comprar Nada No es cierto Hay que ir ensayando Porque pronto Pronto voy a tratar De traer Uno que otro patrocinio Y pues Ya hay que ir ensayando Entonces ahora si Me retiro Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión